La Fiscalía de Nicaragua acusó formalmente al ex canciller Francisco Aguirre Zacasa por la presunta compra de dos campanas antiguas de bronce robadas de la parroquia San José Obrero de la ciudad de Granada y fue citado a una audiencia judicial para la próxima semana. En entrevista con Confidencial, el ex canciller reveló que la policía lo visitó en su residencia para pedirle declaraciones sobre el origen de las campanas, pero terminaron exhibiéndolo esposado como el tope, en medio de un caso con muchas contradicciones. Aguirre Zacasa, también ex embajador en Washington y exdiputado del PLC, ha sido crítico de la gestión autoritaria del régimen de Daniel Ortega y asegura que la acusación en su contra ha tomado un giro político. La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia y la Unidad Nacional Azul y Blanco aseguran que el impase en la consolidación de la opositora coalición nacional, además del asedio oficial y la pandemia, no ha impedido sus avances en la organización territorial de la oposición en los municipios. Sin embargo, la estructuración de la coalición en los territorios sí se ha visto frenada ante la falta de acuerdo en el Comité Nacional de la Plataforma Opositora. En la actualidad, los representantes de la Unidad Nacional y la Alianza Cívica han suspendido su participación en las diferentes reuniones de la organización, hasta que se resuelva el tema sobre la participación de los movimientos juveniles y estudiantiles. El Foro de la Prensa Independiente denunció el juicio por calumnias contra la jefa de prensa de Radio La Costeísima en Bluefields como un intento por criminalizar el ejercicio del periodismo y la libertad de crítica. Mientras periodistas y comunicadores independientes de Nicaragua, Pesín, denunció el interés del Partido de Gobierno Frente Sandinista de apropiarse del Medio de Comunicación en la Costa Caribe Sur de Nicaragua. La Costeísima ha sido sujeta a presiones y asedio por parte de la Policía Nacional y funcionarios del gobierno. La periodista Calúa Salazar, jefa de prensa de la Costeísima, fue remitida a juicio acusada por injurias y calumnias por un reportaje publicado que denuncia casos de corrupción en la Alcaldía Sandinista del Rama. Pesín también ha denunciado un incremento del asedio y persecución contra la prensa independiente. Además de Salazar, otros tres periodistas han sido querellados por injurias y calumnias, entre ellos David Quintana, director de la plataforma digital Boletín Ecológico, y los comunicadores William Aragón y Elsa Espinosa. El presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada, COSEP, José Adán Aguirre, denunció que al menos 30 propiedades privadas equivalente a 5.000 manzanas de terreno continúan tomadas ilegalmente por precaristas en siete departamentos del país, desde el estallido social de la rebelión de abril en 2018. Las invasiones a la propiedad privada fue una de las estrategias de presión del régimen de Daniel Ortega, que ofreció impunidad y prebendas a precaristas y militantes del partido, para ocupar terrenos de empresarios opositores y del sector gremial, quienes tomaron una postura crítica ante la represión oficial. En nuestro canal de YouTube te invitamos a ver la entrevista con los doctores Álvaro Ramírez y Jorge Miranda sobre las pruebas del COVID-19 y la mentira oficial del régimen de Daniel Ortega, que mintió a la población y cambió los datos reales del COVID-19 en el país. También te invitamos a ver el video, La vacuna de Putin, el estrés de la verdad y dónde está Anabel, en la sátira de las noticias, en la Última Mirada News.